Hola mi gente linda, hoy estoy aquí porque acabo de terminar una sesión donde conecté a una familia con un muchacho de 18 años que se quitó la vida y hoy hace dos meses y hoy estoy aquí para decirte, para pedirte a ti y a cada uno de los que están viendo este vídeo que por favor abracen fuertemente a sus familiares y a las personas que quieren hoy y en cada momento que puedan porque no sabemos no sabemos cuándo las dejamos de ver entonces abrázalo fuerte, abrázala fuerte, diles cuánto lo quieres y